Soy Elda Pérez, madre de Obed, Jared y Abdiel, tres varones. Hace un mes di a luz a Abdiel, que es el más pequeño, y vinimos a acompañarlos a ellos a la consulta de odontología y oftalmología. Obed está en tercero, Jared está en segundo. Son un poco inquietos, pero son muy obedientes. A los dos les gusta mucho el arte, la gimnasia rítmica, el fútbol. Él se preocupa mucho por su hermanito, le da mucho cariño. Él está aprendiendo a cambiarle el pañal. La encargada del área me dijo que hay un área para lactantes, y pues nos trajeron para acá. Un poco más aislado de todo y se agradece bastante. Este es el área de lactancia, que ha sido remodelada, para que las madres que vienen a visitar nuestra institución, que estén lactando, puedan tener un área acogedora y lactar en el momento de venida, solicitar algún servicio nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!